¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos saca pecho la Fórmula 1 porque aumenta la audiencia, mejora tanto como en televisión como también en las plataformas digitales y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, nada menos que un aumento de un 9% en las audiencias de la Fórmula 1 respecto al año 2018 porque como sabemos la máxima categoría está de enhorabuena porque por tercer año consecutivo logra esquivar la mala racha la que había entrado el anterior equipo de dirección de la categoría, el cual no lograba evitar que las audiencias disminuyeran principalmente por la tendencia a vender los derechos de retransmisión a las distintas plataformas de pago de los países donde la Fórmula 1 tenía mucho éxito. Bueno, se trata del mejor dato desde 2012 contando contando tanto la audiencia televisiva como también la digital con las últimas plataformas fomentadas por la categoría en la punta de los países con más audiencias como son Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido y Holanda todos ellos con más de 100 millones. Mención especial al incremento de la audiencia en Polonia con un crecimiento de un 256% con el retorno de Robert Kubica y a la emisión a través de la televisión pública también se ha logrado crecer en dos de los mercados en los que Liberty Media ha mostrado más interés que son China y Estados Unidos con un aumento del 5% y el 7% respectivamente. Bueno, el Gran Premio Italia se sitúa como la carrera con mayor audiencia la cual cuenta con 112 millones de espectadores desbancando el Gran Premio México en 2016. Mónaco, Brasil y Alemania superaron los 100 millones y la audiencia media de la temporada se situó en 91,5 millones. La Fórmula 1 también destaca el alto crecimiento tanto en redes sociales como en las distintas plataformas digitales logrando duplicar las visitas a la propia web de la máxima categoría el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, ha alcanzado la cifra de 15 millones de escuchas gracias a los 43 episodios que ha emitido y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.